Llegó el bombero con la manguera, llegó el bombero con la manguera mojarte entera. Hola que tal mis amigos, nosotros somos el grupo Merenglas. Y te invitamos que disfrutes, que goces de nuestra nueva música, de nuestro nuevo tema que se llama Llegó el bombero. Nada más y nada menos que el canal 50 en Tehuacán, Puebla. Tehuacán, Puebla. Canal 50. Canal 50. Así que todo el mundo al pedir el tema de nosotros llegó el bombero. Eso está siendo una locura en todo Puebla. Así que de nuevo para que lo gocen. Llegó el bombero con la manguera, llegó el bombero con la manguera mojarte entera. Pídelo papá, canal 50, Tehuacán, pídelo, 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 pídelo. Pa' ti.